Según ganaderos, hasta el momento no se reportan vacas muertas. Sin embargo, si esta enfermedad llegara a propagarse, tendría un impacto para este sector. No hay todavía una definición categórica de cuál es el agente que lo ha ocasionado. Ustedes pueden haber escuchado un poco de teorías que pueden a lo mejor ser ciertas o no. Se habla de una vacuna que no se utilizó, se habla de que no se vacunó, se habla de cantidad de cosas. Pero que se va a controlar, se va a controlar. Que el productor nacional es agresivo, eórico, es héroe en su producción y cuidadoso y celoso de su ganado. Las enfermedades e infecciones se transmiten con facilidad. Según veterinarios, esta podría ser una fusión de varias enfermedades. Sin embargo, hay que realizar estudios. Hemos estado diagnosticando en vacas y en caballos este año, en varios departamentos, casos de tripanosomiasis. La tripanosomiasis produce unos síntomas que a la gente de entrada le llama derriengue. Se puede confundir con rabia y con otras enfermedades. Y ahí, errar el diagnóstico o errar el manejo que se va a hacer de la enfermedad. Creo que sería necesario hacer una investigación exhaustiva. Una de las soluciones urgentes que plantean veterinarios es la realización de exámenes para determinar si es una bacteria, un parásito o un virus la causante de la muerte de los bovinos. Margin Pozo, NotiVoz.